Música Entre dichos, entre tantas palabras que hay Entre veradas Decir bien, decir más Entre tanta gente entrelazada en el oír Entretenida Decir bien, decir más Entre abrir Entre cerrar Entre cruzar Entre cortar Entre chocar Entre los dos Corrección Entre dichos Entre dichos El programa de radio oficial Del Colegio de Traductores Públicos De la Ciudad de Buenos Aires Mi nombre es Damián Santilli Y nos acompañan como siempre Nuestras queridísimas Virginia Rubiolo y Valeria Cardoso Buen día, chicas ¿Cómo andan? Buen día Buen día Se comió un portugués Acá está Hoy que vamos a hacer un programa para el inglés Arranca saludando con Y bueno, arranca esa diversidad, chicos ¿Cómo andan? Bien, bien, bien Está fresquito hoy, ¿no? Como toda la semana Bien ¿Cuándo vuelve el verano? No, en... Diciembre Lo que... No, no arrancó el invierno Yo lo que nunca entiendo es por qué nunca tenés días normales, ¿no? Porque, o sea, o te morís de frío o te morís de calor Pero, ¿por qué? Sí, veinte grados ¿Por qué no puedes estar tres meses con veinte grados? Me gusta eso, sí Acá me pregunta, Wada, ¿qué es normal? Pero igual por un... A mí me parece que se juntan dos cosas Una que nos encanta quejarnos Totalmente Porque si hiciera calor No, pero no es una cuestión de quejarse Es normal, o sea, un extremo ¿Por qué no hay nada en el idioma? Un niño en particular En el idioma No hay nada Un niño en particular No sé, el niño, la niña Los niños, las niñas No sé, el bebé ¿Hizo calor de 70? No sé qué pasó No sé qué pasó ¿Qué pasó con la remerita? A la polera No, a la polera El gorro, los guardecitos Bueno, pero... Sin escala No fue un verano de muchísimo calor O sea... Vos decís Ya no me acuerdo Hubo días que... Tengo tanto frío Hubo días que hizo calor Pero no, no, no fue tanto Pero es cierto que no pasamos nada en el medio Ese fue el tema Claro No hubo los 20 grados que crean menos No, y después pasas del frío extremo y ya arranca a 30 O sea, de 10 a 30 O sea, vos decís que el próximo programa ya venimos musculosa No, el próximo programa no, pero cuando empieza a hacer calor Pasa directamente a 30 grados ¿Y a dónde habrá que mudarse para tener un poquito de 20? Qué buena pregunta ¿Viste? ¿A dónde le gustaría mudarse? Un clima templado A Italia a mí A Italia A Irlanda Ahí está Pero no... A mí me gustaría Grecia, chicos Así que si quieren los voy a visitar ¡Ay, perfecto! Podemos hacer un programa con podcast, alguna cosa de ahí Bueno... Podrían dar Vale, ¿cómo se pueden comunicar con Entredichos? Bueno, como siempre, a través de Twitter, arroba Entredichos acá Nos dejan un comentario, una pregunta, lo que quieran O nos pueden escribir un correo electrónico a entredichos arroba traductores.org.ar Y si nos quieren llamar, pueden hacerlo al 011-4899-1647 ¡Aguante el 011! ¿Eh? O la página de Facebook O la página de Facebook Muy bien, este programa está a cargo Paren, 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 que la página de Facebook está como loca Explotó 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 Hemos superado los 700 me gusta en la página de... Exacto, ¿cuántos tenemos ya? 719 Muy bien, una cosa impresionante No, una cosa de los... Cachichén Así que, vamos Se comenta que muchos mendocinos y sanjualinos están haciendo click en me gusta en la página de Entredichos ¿Por qué será eso? Contanos No sabemos, no sabemos Se comenta que hubo un movimiento sísmico en Mendoza En Mendoza, que fue... Que repercute ahora... Ahora, acá en Buenos Aires Sísmicamente traductoril Y entonces está repercutiendo... Qué linda la metáfora que dice, ¿no? Sí, no, una cosa... ¿Cómo les fue Santillín? Fue muy bien, muy bien, muy bien La verdad que Mendoza nos recibió así que... Le mandamos un beso a todos los santillinos Mandamos un beso... Mendozinos y sanjuaninos Mendozinos y sanjuaninos Que anduvieron ahí capacitándose este fin de semana Ay, quiero conocer el Valle de la Luna Vamos... El Valle de la Luna Vaya usted a hacer una capacitación al Valle de la Luna Bueno, o de turismo igual puede ser, ¿no? También, sí, pero bien Bueno, no importa Si se quieren comunicar con la Comisión de Español Porque este programa está a cargo de la Comisión de Español Aunque le parezca Lo pueden hacer mediante un correo electrónico a espanol ¿Cómo no aparece? ¿Cómo no aparece? ¿No me parece que está a cargo de la Comisión de Español? Obviamente, hablamos re bien Hablamos re bien Tenemos invitados en el hashtag De español Nos va a visitar Mariana Bocetti Dentro de poco María Marta García Negroni Primero programa Ah, lo escuchamos Re parece O también nos pueden seguir a una página de Facebook Que es Facebook.com barra Comisión de Español Y tenemos como 2.800 seguidores 2.850 La página de Español está... Esa también... Ya esa es... ¿Qué vamos a hacer para cuando lleguemos a 3.000 seguidores en la página de Español? Y regalaremos algo Exacto ¿Y qué vamos a regalar? Un libro A Virginia no No, Virginia no Una cena con Virginia Rubiola Exacto Bueno, si es varón Y si es mujer también también un santillero Un té Y si es mujer también un santillero No, no Besos a Mariana Besos a Mariana, Maru Gracias por escucharlo siempre Claro, Mariana es todo por la profesión Es todo por la profesión Si quieren visitar el sitio web oficial del Colegio de Traductores Públicos de la Ciudad de Buenos Aires Lo pueden hacer en traductores.org.ar Y también nos encuentran en Facebook Facebook.com Barra CTP SBA Ajá Que les quiero informar que está cerca de los 10.000 me gusta O sea que jamás van a llegar a ese número O sea que es que doble sepa con Damián Santilli Claro Si llegan a los 10.000 No, no, ahí tiene que ser con alguien del consejo directivo O sea, con Leticia la presidenta Claro Con Alide, con Beatriz la vicepresidenta O sea, con alguien del consejo directivo O sea, no Ya, ya te supera digamos No, claro, ya es más institucional Claro, claro Y una consultita No, no tiene que ver conmigo Estoy mencionando la página del colegio, el Facebook ¿Qué podemos encontrar ahí? ¿Qué podemos encontrar ahí? Bueno, en la página de traductores.org.ar van a poder ver todas las actividades que tenemos en el colegio Específicamente en estos días, por estos días, tenemos muchísimas actividades que están exclusivamente dedicadas a traductores públicos Y que además son gratuitas, lo cual es un punto maravilloso Maravilloso ¿Por ejemplo? Por ejemplo, vamos a tener una capacitación sobre la introducción a la localización de software a cargo de Mati de Salvo, miembro de la Comisión de Recursos Tecnológicos ¿Cómo se está vendiendo el manual? Contanos El manual de informática aplicada a la traducción, escrito por la Comisión de Recursos Tecnológicos del CTP-CBA Que presentaron el Congreso Que lo pueden comprar en librería.traductores.org.ar Ese manual Ese manual Ese mismo, con chivito así todo Se lo firma Damián Santilli Claro Sí, sí, sí Muy bien, ya casi estamos agotando la primera edición Muy bien Así que es una cosa increíble No se la pierdan que está muy bueno, así que aprovechen Lo que no se pueden perder que está muy bueno es el último número de la revista del colegio Uy, de todo tiene La 130 que está Para chucarse los dedos Dedicada al colegio Al congreso Al congreso Al congreso Que además por suerte Bueno, tiene notas sobre las presentaciones más interesantes que hubo dentro del congreso Así que bueno, todas las comisiones, casi todas escribieron español Escribió Sí, Laura Pucci escribió una hermosa sobre Alicia Cervillo Muy bien Escribieron, bueno, audiovisuales, jurídica, recursos Y nuestra productora escribió sobre la mesa de cierre Palizzi Palizzi No, Lucía Ah, Lucía Rekhovski La otra productora La otra productora Es que tenemos tantos Tenemos tantos Fran no escribió No, Fran no escribió Pobre lento que le falta Yo lo dejaría que escriba igual Bueno, eso después se arregla después No, no voy a interrumpir No, bueno También tenemos el taller de análisis de géneros periodísticos que ya comenzó el 3 de junio Y que continúa el 10 de junio con la traductora Alejandra Caramañán Y hay una charla muy interesante a cargo de Pablo Palacios Que va a ser el próximo 21 de junio, Pablo lo tuvimos este año acá con nosotros Sobre el nuevo Código Civil y Comercial y su incidencia en la labor del traductor profesional Esta charla la organiza la Comisión de Labor Pericial y no se la pueden perder el martes 21 de junio de 18.30 a 20.30 Esa es muy importante y muy buena porque los cambios que sufrió el código Además de la fusión, que antes eran separados, son muchos Así que hay que estar muy actualizado Hay que estar muy actualizado Y Pablo nos lo va a explicar a la perfección Gratuita y exclusiva para traductores públicos Así que, bueno, ya saben Traductores públicos matriculados en el CTPCBA Claramente Obvio, si no Así cualquiera Claro, claro Le quiero mandar un beso a Gaby Bien Nuestra fiel oyente ¿Cómo anda Gaby? Muy bien Estás súper emocionada Tuve la oportunidad de conocer a Gaby Tuviste la oportunidad de conocer a Gaby ¿Qué sentiste? Sentí algo muy emocionante Indescriptible Impresionante La única oyente fiel No, a Mariana ya la conoce Mariana ya la conoce Y se le mandamos un saludo a Mariana Mariana y Gaby Son también como Claro, es como los que nos hacen en la guardia Deberíamos hacerle una mención, ¿no? Cuando cumplamos un año de programa No vamos a decir, tenemos a Ceci Picariello Jessica Cernos Sí Siempre nos escuchan Besos para Cés No, vamos a hacer tan mal Sí, sí, sí Bueno, Gaby está muy emocionada con nuestro invitado del día de hoy ¿Quién viene hoy? ¿Quién es nuestro invitado del día de hoy? El invitado es Chris Kunz Kunz Sí, ella lo pronunciará mejor probablemente a su apellido Bueno, sí Esperemos Esperemos, ¿no? Porque sin ella no sé Formador de formadores de profesores de lengua inglesa Ella va a estar conversando con nosotros un poco sobre su profesión También organiza viajes de capacitación al Reino Unido Ahí es donde entra Gaby Porque ella viajó hace un par de años Ah, sí ¿Cómo puede ser que hablemos tanto de Gaby en este programa? Pero porque el mundo es un pañuelo Porque va a cambiar de nombre Pero Gaby hace todo, digamos Mañana viene Mariana Emosetti Ah, no sabés que yo hice un curso con Mariana Después viene, ¿viste? Es como el wifi en tanto lado Es como el wifi en tanto lado Para esto, con un tono high pitch de la emoción que tenía Claro, emoción, claro No, me imagino Claro Bueno, ¿qué les parece? Bueno, hoy vamos a hacer un programa dedicado exclusivamente al idioma inglés Así que Nos perdonarán Que no se nos enojen nuestros oyentes de alemán, italiano Pero igual es algo interesante para cualquier persona que le interese el idioma Obviamente Sea el traductor o no Y va a ser en español la gran mayor parte del programa Se van a entender lo que va a decir así Y si no, tendré que, bueno, empezar a... Si no vale, es intérprete el chico que trabaje Claro, claro Se van a trabajar y no hay problema Exactamente Bueno, vamos a escuchar un poquito de música Y después ya lo tenemos a Chris en nuestro escritorio del programa Entredichos Ok Entredichos Entredichos Bueno y ya estamos de regreso Estábamos escuchando a Travis con Warning Sign Y está con nosotros Chris Kunz Kunz ¿Viste? Le pifiamos Le erramos antes, así que, pero bueno Ya arrancó el programa corrigiéndonos Así que ya vamos mal Ya va bien la cosa Así que, Chris, bienvenido Muchas gracias chicos por invitarme Un placer estar acá esta mañana Y compartir con ustedes, bueno, algunas cosas Sí, es que es Kunz porque es suizo-alemán Del cantón de Lucerna Y todas las setas finales Como si fuese una T y una S, Kunz Mira, ya estamos aprendiendo Gracias Chris, muy bien De nada, de nada El entredicho es un servicio de la comunidad Que ya les ofrece Bueno, contanos un poco En vez de hacerte una presentación así oficial Contanos un poco Preséntate solo, así la gente De vos Dale, perfecto Nombre de colegio, todas esas cosas No hay problema chicos Bueno, soy lingüista básicamente Y hace años que trabajo en Chichester College Que es una de las facultades estatales Que aún quedan en el Reino Unido Dado que el 95% de las instituciones Terciarias y universitarias son privadas Pero nosotros somos estatales Y 100% dependientes del Estado Británico Y subvencionados por el Estado Británico Por ende somos sin ánimo de lucro Bien Y ofrecemos educación pre-universitaria Educación universitaria Y carreras de posgrado también En articulación con diferentes universidades Del Reino Unido Ahí mi esposa y yo Trabajamos como docentes de inglés Como lengua extranjera Y a su vez Parte del tiempo Mi esposa se especializa en la parte De la enseñanza de inglés a niños Y yo en la enseñanza de Lo que se llama formación de formadores En... Díganme hasta cuando quieren Que me detalle Si no, ¿no? No hay problema Hablas muy rápido igual Así que el tiempo Nos va a alcanzar Para tener tres millones de preguntas Dale, dale No hay problema Porque hay gente Que todo lo que acabas de decir Vos lo dice en cinco minutos Entonces Es buenísimo Ahí es cuando Bueno, te corto Entonces ahora te preguntamos Interrúmpanme Interrúmpanme cuando les parezca Y pregúntenme lo que quieran Solo que esto vamos a interrumpir Para los cortes que tengo que hacer Obligatorios Pero si no Básicamente En los países De habla inglesa Ya sea Gran Bretaña O los demás del Commonwealth Lo que pasa es que cuando un Originalmente pasaba Cuando un nativo Quería formarse Académicamente hablando Para poder impartir clases de inglés Como segunda lengua O lengua materna Al no haber profesorados Per se Por ejemplo El docente que quiere hacer Que quiere enseñar geografía Que quiere enseñar biología Que quiere enseñar física Hace un grado En física, biología, geografía La materia que fuese Y luego un curso pedagógico En una entidad terciaria Para poder dar clases En primaria Secundaria, universitaria Lo que fuese En el caso de impartir Enseñanza de inglés Como segunda lengua Lengua extranjera Lo que pasa es que No hay un profesorado De inglés Como lengua extranjera Como es el caso Acá en Argentina Por ejemplo Entonces existían dos cursos Para aquellos que eran nativos Y para aquellos que no eran nativos Era la Royal Society of Arts En conjunto con la Universidad de Cambridge Y en conjunto con otra entidad más Se creaba el COTI y el DOTI para no nativos Y el Certificate in English Language Teaching to Adels Y el Diploma in English Language Teaching to Adels Para nativos Como por medio de la globalización Y que empezaron a ver que el nivel de inglés De la población que no se consideraba nativa en su momento Era tan bueno y comparado al de un nativo Se unieron los dos Y ahora se dicta el CELTA y el DELTA El CELTA es un nivel Certificate Y el DELTA un nivel Diploma Jerárquicamente hablando un poco más alto Básicamente con un CELTA Puedes empezar a dar clases de inglés Como lengua extranjera En cualquier país del mundo Y con un DELTA Puedes manejar a lo mejor El centro de idiomas De una escuela de inglés privada O de un lugar estatal Una suerte de cargo jerárquico Por así decirlo Exactamente Lo cual no quiere decir Que tenés que dejar de dar clase Porque por lo general Por más que seas el director De un centro de idiomas Igual tenés que dar Una cierta cantidad de horas Por semana de clases ¿Te lo obliga en cierta medida A la certificación o cómo es? Por lo general depende De cada institución O sea te dan la certificación CELTA-DELTA Pero después te dicen Bueno tenés que cumplir con Exacto Por lo general en Reino Unido Siempre que des clases O sea que estés trabajando Para una institución educativa Sea privada o pública Además de coordinar Tenés que dar clase Como obligatorio Como obligatorio por lo general Al menos en Chichester Bueno al menos no La mayoría de los lugares pasa En Chichester College Todo el mundo Que coordina O sea que tiene cargos De coordinación También tiene que Por más que sean Muy pocas horas por semana Tiene que dar clases igual Para seguir manteniéndose Dentro del aula Yo tengo el CELTA-DELTA Y luego al trabajar en el Estado Como dije antes Te obligan a hacer Te obligan O sea uno también lo hace Porque quiere Pero parte de tu contrato Es seguir perfeccionándote Y tenés que hacer Lo que se llama Un Postgraduate Certificate En Education Es un posgrado En Educación Que lo haces No solo con docentes De tu área Sino también con docentes Que están enseñando Carpintería Que están enseñando Ingeniería Que están enseñando Leyes O sea se mezcla todo Para homogeneizar Y ser capaz de trabajar En el Estado Británico En este caso Impartiendo educación Súper interesante Muy interesante ¿Temasiado engorroso? No No Para nada Súper claro En cuatro minutos Siete mil quinientas palabras Es una cosa que está Está perfecto Bueno Y a vos te gusta más La enseñanza O la parte De gestión Porque Tengo entendido Que haces más gestión O lo que sea Que efectivamente De dar clases Pero que Has dado un curso De cuatro semanas En el colegio También No integralmente relacionado Con lo mismo que has Pero Hasta el dos mil siete Viví permanentemente Por mucho tiempo En Inglaterra Trabajando Como un O sea De forma full time En Chichester College Y luego Como Chichester College Es dueño En conjunto Con el Estado Británico De unos exámenes Internacionales Que son estatales Y sin ánimo de lucro Que son los exámenes De Anglia Examinations Los cuales representamos Dentro de la red Iberoamericana Que es básicamente América Latina España y Portugal Por el crecimiento De los exámenes Desde el dos mil siete Con mi esposa Y mis hijos Pasamos tres meses acá Y tres meses en Inglaterra Y dependiendo de la época Del año Que sea cuando Volvemos al Reino Unido Tenemos que dar Menor o mayor cantidad De clases Dentro del programa Que sea el caso En el momento Gracias Cuando estamos Tanto allá O acá Tenemos que ir a trabajar Por medio de los exámenes A España A Portugal O a cualquier país De América Latina Cuando estamos haciendo eso Por medio de los exámenes También Uno de mis roles importantes Es capacitar A docentes A traductores A intérpretes En las áreas Más que nada De Lo que se llama Language Updates O sea Básicamente Tratamos temas De Gramática De Léxico Y de Fonología O fonética Bien Sí Y cuando vos hablabas De gestión Sí O sea Al ser el director general De Anglia En la red iberoamericana Tenemos que tener Diferentes roles Para gestionar Diferentes contratos O diferentes acuerdos Con diferentes entidades Que eventualmente Van a comenzar A usar los exámenes Claro Claro Contale un poquito Al público Acá Nada Aprovecho Para por si lo quieren saber En la cuenta de Twitter De Anglia Es Anglia-ib Como es de iberoamericana Amnet ¿Sí? Es horrible Dificil Pero ahí está Anglia-ib Amnet Por si quieren Para los que lo quieran seguir Tener toda la información de Chris Que aparece ahí a cada rato Déjame que haga un comentario ¿Por qué es todo este Twitter tan largo? Es porque Es iberoamerican network Claro Y nunca sabe la gente Cómo se pronuncia iberoamerican network Porque depende de un nativo O sea Porque depende de cada nativo Es Te preguntan ¿Es iberoamerican network? ¿O es iberoamerican network? ¿O cómo es? Siempre decimos que i de show Beer De cerveza Y o de exclamación Ibero La gente ya no se lo va a olvidar Exactamente Muy bien Igualmente estamos más A lo mejor activos En Facebook Igualmente está Linkeado a Twitter Pero es Bueno, el Facebook es Anglia Isol E-S-O-L Iberoamérica Contanos un poquito de Anglia ¿Qué significa dar un examen de Anglia? Perfecto, no Primero voy a comentar algo que decía él Que me olvidé Cuando estuve dando un curso de cuatro semanas En el Colegio de Traductores Públicos De la Ciudad de Buenos Aires Me convocaron para dar una charla De una actualización de fonética De gramática Y de De Lexis En el Congreso Sí Que se hizo en Buenos Aires En el mes de abril Sí Y por la restricción Por el límite De tiempo De tiempo Que tenía cada charla Que eran 35 minutos Más 10 minutos De preguntas Hacia el final La gente se quedó con ganas Y después Lorena Roque La persona que me convocó Dentro del colegio Me propuso dar Un encuentro de cuatro lunes Dos horas cada lunes Por lo general Para traductores Pero no únicamente En traductores Para optimizar un poco Estas tres áreas Un poco más Y bueno Creo que fue exitoso Creo que la gente Lo disfrutó Lo disfruté yo también Darlo Y básicamente Tocamos Los últimos cambios En pronunciación En el mundo De habla inglesa Con un foco importante Por mi formación En inglés británico Pero no únicamente Los últimos cambios En inglés coloquial Y las últimas A lo mejor Los últimos latiguillos Y las últimas Los últimos Vagapattons Que a lo mejor Se están desarrollando ahora En cuanto a gramática Se refiere Ahora que Después del bloque Más adelante Vamos a profundizar Vamos a hacer un bloque De language update Totalmente Totalmente Porque es que la gente Lo está esperando Exactamente Yo también Así que Pero no le vamos a preguntar Cómo anda la pronunciación De los traductores ¿No? No, no, no No me preguntamos ¿Qué te parece eso? ¿Qué opinión te merece? ¿Comentás al aire? No Creo que básicamente Lo que pasa No únicamente Con traductores Sino Con intérpretes En menor escala Pero también Con profesores Egresados A lo mejor De un profesorado Terciario O universitario O lo que fuese Creo que todavía La forma En que se dicta Fonética Y o fonología Hoy en día Está un poco Obsoleta No es el caso En todos lados Sino que el material Que se usa Para dictar la materia Es bastante viejo Claro ¿Sí? Creo que hay Material nuevo Que se podría usar Pero siempre Lo mejor Para el docente No para todo el mundo Pero en muchos casos El docente Se quedó con el librito Por así decirlo Que venía usando Hace mucho tiempo Y es más fácil Seguir año tras año Con esa clase Que a lo mejor Cambiar radicalmente todo Es lo mismo Con todas las áreas ¿Sí? No es algo Que se limita A fonética Que es una pena Pero a lo mejor O sea Cuando llegan a un Cuando llegan a un país De habla inglesa ¿No? El traductor que viajó El profesor que viajó El intérprete que viajó En menor escala Pero igual pasa O cuando abren la boca Lo oyen Y le preguntan Pero a ver Si parece que tenés 25 años Porque eso no es como Si estuvieses 84 Bebiéndote Como una mujer mayor Del sureste de Inglaterra ¿Sí? Y bueno Cuando comentan No porque trabajé con esto Con el Con el otro libro Bueno Si es un libro de 64 Para entonación Evidentemente Va a sonar como Sonar como Sonar como En su momento Analizar Y eso lo vamos a hacer Después del corte Digamos En qué momento lo vas a usar Porque una cosa Es que yo soy Yo sea traductor Entonces no estoy Todo el tiempo hablando Entonces obviamente Que me encantaría Poder sonar como Alguien de mi edad En el Reino Unido Pero después Si soy intérprete Y estoy interpretando No necesariamente Tengo que sonar Como alguien De 30 años O no estaría tan mal Por así decirlo Tener un Si está bien Obviamente puede ser Que esté mal Lo que estoy pronunciando Pero digo Si está bien Puede ser Sonar más Exactamente Pero lo que pasa con eso Es que a lo mejor Al no optimizarse Esos cambios Que no es que hace 5 años Que se están implementando Si no hace 45 50 años Que se están implementando La persona que va Y abre la boca En un país de habla inglesa Más que nada En Gran Bretaña Y menor Es el caso En Estados Unidos Pero en Australia Más o menos Halfway through ¿No? Abre la boca Y a lo mejor Un par De su misma edad Se da vuelta Para mirarlo Como diciendo Que raro que suena Eso lo que hace Es a lo mejor Darte un poco más De vergüenza Y la próxima vez Que quieras abrir la boca Estás un poco más cohibido Si su masa ha hecho A eso No ha hecho A eso A lo mejor La limitación que tenés Para usar el inglés En tal o cual situación Se va desoptimizando Desoptimizando Hasta que llega un momento Que ya no querés abrir la boca Los workshops Que hacemos A lo mejor Es para eso Para tratar de dar Un poco de confianza Y para polir Exacto Y seguridad Y polir un poco Esas cosas Que te hacen sonar Demasiado acardonado Es mi opinión De todas maneras Claro Bueno Vamos a hacer Un pequeño corte Y después hacemos El language update Con Cris ¿Vos vas a hablar en inglés A ver como sonás? No Language update Es lo último que voy a decir Radio Palermo 93.9 Producciones independientes Entredicho Bueno Bueno y estamos de regreso Y acá Antes de entrar En el language update En el language update Una pregunta Tengo una pregunta Tengo una pregunta Con respecto a los intérpretes Con respecto a los intérpretes Que sé que hay un montón Del otro lado Escuchándonos Y la pregunta nuestra Que siempre nos hacemos O nos plantean es ¿Tenemos que sonar Como un inglés? ¿Tenemos que sonar Como un irlandés? ¿Tenemos que sonar Como un australiano? ¿O solamente importa El mensaje Que esté bien pronunciado? Etcétera No, yo creo que Lo que se optimiza hoy en día Es lo que se llama International English O English for International Communication Por ende Vos podés tener tu acento Y llevar Que ese acento Sea parte de tu identidad En la segunda lengua O lengua extranjera Y lo llevas con vos A todas partes Lo que sí Ese acento Que vos elegiste tener Con menor o mayor Grado de sonar extranjero No tiene que Interferir en la comunicación Tanto para ser comprendido Como para Comprender a la otra persona Perfecto, perfecto Porque siempre Hace muchos años ya Si vos no hablabas Como inglés No podías ser intérprete Y después empezó Este movimiento de nuevo O sea Yo soy un latinoamericano Que hablo inglés Lo hablo bien Lo hablo fluido Lo pronuncio bien Pero soy latinoamericano Mira Una de las críticas más grandes Lo que por lo general Se hace cuando se enseña Fonética En las carreras Es Se empieza con Los sonidos individuales Luego los sonidos En En connected speech Luego el acento De las palabras En isolation El acento de las palabras En una oración Y luego entonación Sin embargo Si vos tomas El tipo de curso Que hace un Una persona de negocios Que va a hacer negocios Por ejemplo En inglés en este caso Pero cuya lengua materna No es inglés La persona que le va a dar dicción A esa persona Para que pueda Presentar en público Empieza exactamente Al revés Primero focaliza en entonación Luego focaliza en acento Y último Focaliza en sonidos Porque la entonación Y la acentuación En inglés Tiene un rol Muchísimo más importante Para ser comprendido Y poder comprender Que los sonidos individuales Inclusive dentro de una palabra Perfecto Perfecto Muchas gracias De nada Bueno y ya que estamos Hablando de esto Podemos introducirnos En las actualizaciones Del idioma ¿No? Un poco Si podemos decirlo Tenemos menos tiempo Que en la Introduzcámonos Que en el congreso Pero bueno Introduzcámonos La gente lo está esperando Gaby sobre todo Gaby está Gaby está deseosísima Como este programa Lo hacemos casi exclusivamente Para Gaby Claro Gaby Conti Aprovecho y te saludo Tanto de mi parte Como de parte de mi esposa De Mónica De Mónica Que me acuerdo Que viajaste a Inglaterra Con nosotros En cuanto a las chicas Me dijeron tu apellido Hasta me acordaba Como eras físicamente Así que un beso Re, re grande 911 para la casa de Gaby Muchas gracias Bueno Dos cosas Así Cuestiones de fonet Arranquemos con fonet Lo que no puede es Anglia Lo menos crudo Para arrancar Háganme acordar Después que me preguntaste De que es Anglia Y no lo comenté Vamos a hablar al final Porque seguramente Muchos van a estar interesados Del tema de los viajes Y todo eso Dale Buenísimo Yo digo varias cosas Ustedes me interrumpen Cuando quieran Dale La forma lo mejor Que tenemos Cuando nos expresamos En español Es tender Por la naturaleza Del español en sí Tendemos A usar palabras Más formales O a seguir Un registro más formal Mientras que en inglés Y básicamente En inglés británico A lo mejor Tenemos La tendencia A usar un inglés Bastante más informal Más que nada Cuando hablamos Tomemos la palabra Por ejemplo Presbicia Acá usamos Tranquilamente Tengo presbicia Llegué a los 40 Comencé con la presbicia No puedo ver de cerca Si vos en inglés Usás Presbyopia A la gente Al common folk En la calle Te va a decir Do you now Sin saber realmente Lo que estás hablando Y ahí por ejemplo Te van a usar Farsightedness O longsightedness Acá podemos a lo mejor Usar No podemos De hecho usamos La gente común Sabe que una cosa Es presbicia Y otra cosa es Hipertropía O hipertropia Como lo quieras Acentuar En inglés Si vos usas Lo mismo Hyperopia Menos que a lo mejor Presbyopia La gente de la calle Va a entender Y nunca sabe Que tenés Pero bueno Exactamente Pero bueno Es una Una de las diferencias Más marcadas Entonces a lo mejor La idea es En estos language updates Tratar de formar A la gente A acostumbrarse A dejar Lo que tenga Origen latino Más de lado Cuando habla Y usar a lo mejor Más palabras O estructuras Anglosajonas Otro ejemplo Cuando a lo mejor Estamos Cuando el docente Del aula Acá en Argentina Cuyo lengua materna Es español Dice Para ver si entendieron No Do you understand O did you understand Por más que sea Una estructura Anglosajona Y que las palabras Do you understand Sean de origen Anglosajón Siguen un parámetro Melódico Parecido a Entendés Do you understand Más o menos Muy parecido Por eso Para una mente Española O de habla hispana Es mucho más fácil El docente En Inglaterra O en Estados Unidos O en Australia Te dice por ejemplo Oye happy Happy Para chequear Si entendieron O no entendieron O directamente Happy ¿Por qué? Primero porque Do you understand Suena muy patronizing Happy suena Chewater and sweeter Y porque aparte Es lo primero Que es una estructura Gramática Muy básica Porque es de una palabra Sola Compuesta de un adjetivo Entonces es mucho más fácil Y suena un poco Bastante menos Intimidating Alternizing es condescendiente Por lo que Si alguien no entendió Perdón No, no Bueno, qué sé yo Y are you happy Es estar feliz Sería Sí, como yo ya Que preguntaba ¿Cómo de estar feliz? Claro, pero Are you happy O happy No necesariamente Para ver si están contentos Para saber su estado de ánimo Si no simplemente Para saber si se entendieron O no entendieron Está claro, exacto Es un gag Que tenemos con Damien Que el menú We can We can We are happy We are happy ¿Eh? Otra cosa En fonética En cuanto a fonética Hablábamos Que también No solamente Abarca a los países De O sea que Que optimiza No los países O sea las personas Que optimizan El inglés británico Hay una Tendencia A que los Diptongos Se vuelvan Monoptongos ¿Sí? Y hay una tendencia A que Diptongos Que hasta hace un tiempo Se usaban Ya o están casi Desaparecidos O desapareciendo Por ejemplo El famoso Diptongo En la palabra Ir Que muchas veces Volten es como una Shoah y una U ¿Sí? Que es A lo mejor Cuando te enseñan Te enseñan El Eso está totalmente Desaparecido Porque únicamente El 2% de la población Lo usa Y ahora Con porcentajes y todo Exactamente No te podés quejar O sea Inclusive Entre usuarios De RP Oficial Pronunciation Que es lo más Cheto La pronunciación Más cheta De Gran Bretaña Estos usuarios Inclusive Ya no usan más E Sino que hacen Un primer elemento Bastante más redondo Como Oh Lo que siempre han hecho Por lo general Los hablantes De inglés norteamericano Siempre Y el otro Diptongo Que murió por suerte Y estoy feliz de decirlo Es el famoso Cuando estoy pobre Que estoy Pua Bueno Ese Ya nadie más Lo usa Ni siquiera El 1% Ese diptongo Oa Se transformó En un monotongo Que es una O larga O O sea que si no tengo plata Estoy po Si estoy seguro Estoy sure Si soy un turista Soy a tourist Claro Y Para un hablante hispano Si vos le decís O le preguntás ¿Cuál suena más posh? Suena Oa O O Al ser la O larga Y más redonda Suena más posh Esa Pero para una mente Monolingüe inglesa Al ser Un monotongo El que está usando Y el que está reemplazando A un diptongo Estamos economizando En sonidos Entonces O suena menos posh Que U Por eso también Está desapareciendo Posh Exactamente Creo que nunca Mejor dicho No, por supuesto Otra palabra En cuanto a vocabulario Se refiere Que a lo mejor Los libros de texto Inclusive no la usan Y se oye Permanentemente En el Reino Unido En Australia Y ahora en mayor escala Y creciendo bastante Con bastante rapidez En Estados Unidos Y en Canadá Es la palabra Cheers Que únicamente Se usa para brindar O sea Hasta ahora En Argentina Por lo general Le pregunto a muchos ¿Qué significa Cheers? Bueno When you make a toast Cuando brindas Es como si dijésemos Salud Acá Claro Pero la gente Usa Cheers Significando Gracias O inclusive hasta luego Entonces eso a lo mejor Está sobre usado En Gran Bretaña En Australia Y en menor escala En Estados Unidos Pero por ejemplo Todavía casi no es parte De los libros de texto Que se usan Para enseñar inglés Como segunda lengua En lengua extranjera Y los diccionarios Si ya están Tomando Tomando No solo el significado Por ejemplo De estas palabras Sino todos los cambios fonéticos Que nos mencionas Los diccionarios Normales Por así decirlos Están incorporando Todos estos vocablos Y los diccionarios A lo mejor Que se especializan En fonética Evidentemente Ya están O sea Ya están Presentando Estas nuevas pronunciaciones O pronunciaciones alternativas En algunos casos Ok ¿Tenés algún libro Para recomendar Que esté modernizado Digamos Para incluir Para entonación Por ejemplo Para dejar de Ship or ship No Yo diría Que no Que quedó un poco Solito Enterrémoslo Y en cuanto a En cuanto a Entonación Una publicación Del 2006 Del 2007 No me acuerdo Si es Intonación of English O English Intonación By Wells W-E-L-L-S Bueno Wells Yo estudiaba Claro Es buenísimo Pero el Bueno El diccionario Lockman puede ser El último diccionario De Pearson Exactamente El último diccionario De pronunciación También está Está bastante Modernizado Pero creo que Básicamente Para optimizar Sonidos Y para optimizar Entonación Y acentuación Creo que El English Intonation O Intonation of English Está muy muy bueno ¿Hay algún recurso Que siga Digamos El día a día De este tipo de cosas O sea No diccionario Porque por ahí Es más difícil Pero por ejemplo Algún sitio web O algo En donde Porque hay muchas cosas Que cambian ¿No? Sí La Universidad De Londres Es por general Uno de las instituciones De las instituciones En Gran Bretaña Que más se dedican A la parte De fonética Y ahí está Bueno Trabajando Wells Y otros Otra gente Que se dedica A esta área Si entran ahí Tienen diferentes Diferentes Sitios Que visitar Para bajar Diferentes Aplicaciones Y para bajar Diferente tipo De información Que te pueda Interesar Y una consulta Los diccionarios En línea Que tienen pronunciación Por ejemplo Merriam Webster ¿Eso toma Estas nuevas Actualizaciones O no? Ellos te ofrecen Por lo general La pronunciación británica Y la Estándar Y la pronunciación americana La pronunciación británica No siempre está actualizada Bien No siempre está actualizada En estos diccionarios En línea Si a lo mejor Te ofrece la posibilidad De que más de un hablante Esté ofreciendo En más de un país Más de un tipo De pronunciación Ahí puede ser Que alguna esté actualizada Y otra esté actualizada En menor escala Perfecto Vamos a un pequeño corte Y volvemos después Con Chris Camps ¿Sabe que los matriculados Del Colegio de Traductores Públicos De la Ciudad de Buenos Aires Son graduados De carreras universitarias Con una formación En lenguas y traducción De entre 8 y 10 años? Por eso Cuando necesite una traducción De calidad No lo dude Visite la página Del Colegio de Traductores Públicos De la Ciudad de Buenos Aires www.traductores.org.ar 93.9 Entredicho Bueno, estamos de regreso ¿Con quién? Kuntz Ah, muy bien Entraron los tres productores A decir la... Sí, sí, sí La pronuncia bien Idiota Está hablando el señor Bueno, bueno Y encima le pronuncias mal el apellido Una de las cosas más complicadas Que feo que te diga el señor No, bueno No importa, no importa Claro, viste Se ofendió menos Con que haya pronunciado mal el apellido Sin duda Te queremos molestar a vos, ¿no? Por la ofensa de él Nada más Bueno, una de las cosas que les pasa a la gran mayoría de los traductores Supongo especialmente Es esta cosa de tener a veces mezclado las palabras Que las pronuncias en inglés de Estados Unidos generalmente Y una mezcla de palabras pronunciadas Porque te quedó así de toda la vida en el inglés británico Dependerá de dónde venga también tu influencia después, ¿no? Porque televisión o lo que sea se influye mucho Entonces dependerá de... Pero, ¿cómo hacer para limpiar la pronunciación, por así decirlo? O sea, ¿qué podés recomendar para decir? Bueno, voy para un lado, voy para el otro Pero saco... O sea, para tener algo unificado, ¿no? Volviendo a lo mismo Creo que a lo mejor en cuanto a limpiar se refiere, por así decirlo Lo más importante es trabajar la forma O sea, creo que lo que pasa es que a veces ni siquiera se da cuenta Ah, esto estoy pronunciando de esta manera O porque ya... Si, esto es un híbrido Incorporar la palabra de una manera Y al no estar todo el día sumergido en el idioma Es como que vos no podés... No creo que sea gran problema mezclar inglés americano con inglés británico e inglés australiano, por ejemplo A lo mejor si fuiste a Sudáfrica con algo de inglés sudafricano Siempre que sea lo más estándar posible Ok Porque de hecho, como dijimos anteriormente Lo que se optimiza es el inglés internacional como herramienta para la comunicación internacional Evidentemente cuando se trata de no nativos Por ende, si está pronunciado correctamente en cuanto a acento se refiere Y bastante decentemente en cuanto a sonidos se refiere O sea, que si hay un monopongo Tengas un monopongo Por ejemplo, que no digas Apple en vez de Apple para manzana O sea, eso nunca va a impedir que te entiendan ¿Sí? Por ende, creo que no hay problema en que se mezclen diferentes tipos o variedades de inglés En una misma persona Porque se le mezclan también diferentes tipos de español Una persona que sea no nativa de español Y que esté aprendiendo español Eso por un lado Y por otro lado, creo que a lo mejor lo más importante para pulir o para limpiar el inglés de uno Es sobre usar Pero la pregunta, ¿sabes por qué? Porque nosotros como profesionales de la lengua Apuntamos por ahí, digamos No somos el público típico necesariamente de las clases Por eso te apunto a eso No necesariamente decir, bueno, zafamos con esto si vamos a Estados Unidos Sino más que nada para decir, bueno Yo como profesional necesito tener un inglés profesional Entonces digo, bueno, no puedo decir, bueno, zafa porque hablo un poco bien y mezclo, ¿no? Digamos, como si yo quiero decir, bueno No voy a hablar nunca como un británico Que tampoco tenés por qué, a menos que quieras Claro, pero digo, justamente, digamos Así como profesionalizamos nuestra capacidad como traductores o como intérpretes ¿Cómo profesionalizar también para un lado o para el otro? Perfecto, a eso iba Fuera de los sonidos, lo que yo siempre recomiendo es Que se focalicen mucho en la parte de acentuación Y sobre todo, hay un tono en inglés Que es típicamente británico y australiano Pero que se usa también en inglés norteamericano Que es el fall noise Es el, por ejemplo, cuando acá llamamos a alguien Supón que se llama María Le decimos, María, María En argentino, ¿sí? Mientras que en España le van a decir En España le van a decir, María, María Sí, usando un tono diferente En inglés se usa mucho cuando queremos atraer la atención de María Decirle, por ejemplo, su nombre es Mary Mary, 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 Nana, Nana That's a fall noise Si ese tono, el hablante no nativo Lo comienza al principio a sobreusar Pero lo usa sobremanera Eso va a pavimentar el camino Para que su entonación comience a cuidarse por sí misma Y llega un momento que suene muchísimo más natural Porque el fall noise es un tono que es tan mild Es tan suave Que nunca vas a pecar de haber sonado demasiado bruto O demasiado radicalmente pidiendo disculpas o perdón, por ejemplo Vas a estar siempre en el medio Y nunca vas a cometer ningún error Y nunca te van a comprender mal Por ende, yo siempre aconsejo Comenzar a sobreusarlo al principio Y luego uno lo va puliendo A medida que va transitando a diferentes partes ¿Y qué pasa con la escritura? Que para nosotros sí es muy importante Esto de mezclar Porque hay variantes bien importantes Entre el inglés de los Estados Unidos Y el inglés británico ¿Cómo podemos ir por un camino o por el otro? Porque en un documento eso sí es importante A ver Creo que O sea, para un Si vos optimizas mucho el inglés norteamericano Vas a escribir bastante más Estás usando estructuras y vocablos latinos Sí Sí que está más optimizado y es más común Si priorizas el inglés británico Vas a tender a escribir más Usando palabras anglosajonas Creo que a lo mejor para Estandarizarlo Si en el caso de la escritura Te tiras más a usar palabras de origen latino Siempre vas a estar más seguro Y vas a correr mucho menos riesgos Inclusive hoy en día Por la influencia de la televisión Norteamericana En Inglaterra se usan palabras Tanto en forma hablada Como en forma escrita Que antes a lo mejor no eran tan comunes Para homogeneizar todo bastante Perfecto Responde la pregunta Sí, sí ¿Cómo es la situación En el Reino Unido Que es justamente O donde estás más tiempo Y conoces más, ¿no? Porque también está esta idea De que claro En Inglaterra Si vos vas hablan todo perfecto Pero no Yo por ejemplo Hago mucha traducción audiovisual Y me toca Estos programas Jordi Shore Y toda esa historia Y hablan No se entiende absolutamente nada ¿No? Y muy lejos del inglés De ser el posh Del inglés de la corona Exactamente Muy lejos Bueno, eso tiene que ver Con este 2% Que únicamente usa hoy día El Lo más Lo más Lo más posh Lo más elegante Elegante Es mucho más Yo diría inclusive Es mucho más difícil Comprender A un adolescente Que habla inglés británico General Si se puede decir Inglés británico Como tal A un adolescente Que habla inglés norteamericano Como tal O sea, ¿por qué? Porque a lo mejor El inglés norteamericano Lo que hace es Juntar palabras La terminación de una Con el comienzo de la otra Pero aún así Mantener el sonido En el medio Mientras que un adolescente Británico Lo que hace es Sacar sonidos Directamente Por esto De economizar sonidos Un ejemplo típico A lo mejor Si vos Si vos Estás en O sea, si Estamos considerando Inglés norteamericano Te van a preguntar ¿Qué estás haciendo? What are you doing? O como lo pronuncian ellos No Pero vamos a pensar Con un ejemplo Que yo siempre pongo Cuando voy al gimnasio A la mañana Si En Inglaterra Yo siempre pido Una botella de agua Y siempre pido A bottle of water please A bottle of water please O sea, usando glottal stops Porque estoy hablando De forma natural Un día A la persona A quien le compro La botella de agua Le dije A bottle of water please Me dijo Wow, someone wants to sound fancy This morning Porque eso tiene que ver Como su cerebro Siempre me oyó Usando glottal stops No pronunciando los sonidos Un día que se me ocurrió Porque no sé Que se me ocurrió ¿Por qué razón? Alguna razón muy rara Pronunciar mis tests Un poquito más Me dijo Alguien quiere sonar artificial Esta mañana O alguien quiere Pretender ser una persona Que no es Se está haciendo el canchero Claro Exactamente Y cosas como por ejemplo Que se ven En Modificaciones Por ejemplo No sé Se usa para decir Por ejemplo They love us Y se refiere a ella O sea Una persona sola Ese us Como no Exactamente Que no sé Cuál es el referente En argentino Ustedes me lo van a decir mejor Pero por ejemplo Cuando la abuela Le dice al nieto Vení y dale un beso A la abuela Come give granny a kiss Or come give us Give us a kiss Come give us a kiss ¿Cómo se ve acá en argentino? No, vení No, no, no Vení dame un beso Sí Se habla a veces De uno mismo En tercera persona Vení a saludar a la tía Por ejemplo Exactamente Exactamente Pero el us No Es us Para una persona sola En general Porque yo lo escuché mucho En jóvenes Eso También Sí Give us a kiss Or give us a snack Por ejemplo Dame un beso Siempre es con us Es muy raro Que un adolescente Le diga a su pareja Give me a kiss Claro Es give us a kiss Give us a snack Y iba a comentar Y iba a comentar algo Con respecto también A eso El uso que evidentemente Seguramente saben Pero vale la pena Comentarlo Que hasta hace poco No se tiene que ver Con lo que me preguntabas Vos en escritura En registro formal Sí El uso del there T-H-E-I-R Para reemplazar El his Y el her Inclusive En un contexto individual Para evitar Usar género Usar el there Para singular Tanto como para plural Eso se ve mucho En los documentos Más actuales Legales principalmente Exactamente Por una cuestión de género Está totalmente aceptado En los libros De enseñanza de inglés Como lengua extranjera O de metodología A lo mejor Ahora Antes era siempre his Ahora inclusive Se sobreusa el her Pero A tal punto Que ya suena ridículo Creo que usando el there Para singular o plural Queda perfectamente Explicado Bueno Contanos sobre Angle Bueno Angle es una entidad examinadora Que tiene sede física En Chichester College Y que está funcionando Hace varias décadas Argentina Por mi conexión Eso que él dice No sé cómo es Chichester College O sea ¿Entendés cómo funciona? Chichester College Ha sido Chichester Y ha sido inclusive Chichester Chichester Me gusta Chichester Es el Chichester No Está bien Tiene la palabra Chris Volviendo al tema En cuanto a los exámenes de Anglia Se refiere Los exámenes de Anglia Comienzan en el Reino Unido Luego en la isla de Chipre De todas las islas La isla de Chipre Y luego Argentina Por mi conexión Volvieron Vinieron en el año 94 95 Para los cuales Tuvimos una primera experiencia Piloto De alrededor de 100 alumnos Y el año pasado Hacia fin del ciclo lectivo Rindieron más de 12 mil alumnos En Argentina únicamente Ofrecemos exámenes Y bueno Y ahí comenzamos a expandirnos Por 13 países de América Latina España y Portugal Y ofrecemos exámenes En Los que llamamos Children's World Tests of Achievement Que son exámenes para los niños Que aún no manejan la lectoescritura En una segunda lengua 10 niveles de inglés general Que tienen las 4 habilidades 4 niveles de inglés de negocios 3 niveles de examen Para docentes de inglés Como lengua extranjera Segunda lengua El CITE Certificate for International Teachers of English Y dos Certificaciones En Applied Translation En traducción aplicada A nivel Certificate Y a nivel Diploma Y una diferencia Marcadísima Entre nosotros Y otras entidades Examinadoras Al depender De una facultad Sin ánimo de lucro O sin fines de lucro Es que Los aranceles De los exámenes Son la mitad Por esta razón Que los de las demás Entidades examinadoras Sin descartar su prestigio Para nada Ojo ¿Y qué pasa con la bibliografía? Los exámenes de Anglia Se fueron Se crearon De tal O sea De tal manera Para no poder lucrar Porque no podemos hacerlo De hecho Teniendo que hacer Que los alumnos estudien Anglia or English O sea Por lo general La tipología de ejercicios En los exámenes Es muy común Similar A la de los libros de texto De mayor uso Por ese motivo Si alcanzaron El nivel de inglés Genérico Para rendir Tal nivel de inglés Dentro de la suite De Anglia No tienen que hacer Un curso de preparación Per se Si usan Mock exams De años anteriores Dos o tres Uno o dos meses Antes del examen Y alcanzaron Y alcanzaron Ya el nivel Del lenguaje Que se requiere Está garantizado Garantizado O sea Tienen muchas probabilidades De que aprueben Y qué posibilidades Hablábamos del tema De los viajes Y todo ese tipo de cosas Que Gaby fue Que Gaby fue Exactamente Contanos qué hizo Gaby Más que nada Para los que tienen Chicos Y están pensando Digamos Cómo Hay Dos épocas Dos veces al año Julio y agosto Y enero y febrero Y hace 22 años Que organizamos A través de nuestra Travel Division Viajes de estudio A Chichester College Tanto para alumnos En este caso También para Traductores Como usuarios del idioma Así como para docentes En la escuela de verano Somerschool Que es julio y agosto Pueden ir niños Desde los 11 años de edad Hasta sin límite Porque son dos programas Diferentes Y en enero Y febrero Van personas Desde los 16 años de edad Si son alumnos Van a hacer un programa No, todavía Me parece que no Son alumnos Y si son profesores Van a hacer Cursos para perfeccionar Su nivel de inglés Y para perfeccionar Las herramientas Que usan en el aula Para dar clases Y siempre son acompañados Por líderes Que están permanentemente Desde el momento Que salen de Saiza Y los traen de vuelta Y se los entregan A los padres O a los maridos O a las mujeres En caso a las profesores No quieren agarrar Exacto No lo quieren recibir Y se quedan Durante toda la estadía Con ellos En Inglaterra Se pueden alojar En casas de familia Británicas O en residencias estudiantiles Depende de la época del año Hacemos excursiones Pasamos un fin de semana Entero en Londres Porque hay mucho Para ver en Londres Y un día Para ir y venir Es muy caro Por ende estamos Tres días completos Vamos a diferentes Lugares de Inglaterra Como Oxford Cambridge Bath Winchester Etcétera Etcétera Y tenemos también Actividades sociales Y por último Sobre este tema Van a la mañana Cinco veces por semana De nueve y media A doce y media Y luego Del almuerzo De una y media A tres También tienen cuatro Veces por semana O sea que es bastante Intensivo ¿Y cuánto dura? Puede durar un mínimo De dos semanas Y un máximo De cuatro semanas Acompañados por líderes Luego hay salidas Individuales Que nosotros las tramitamos Pero sin líderes nuestros Que puede ser O sea Una duración mínima De dos semanas Y máximo Sin límite En cualquier época del año Perfecto Bueno y el traductor Puede ir con el hijo Lleva y hace Con el hijo Con el marido Con la mujer Con el padre No hay ningún problema Perfecto Un placer Gracias muchísimo A ustedes chicos Por invitarme Gracias de verdad Bueno nos vemos Gracias a todos por escucharnos Nos vemos la semana que viene Y con un programa muy especial Que no sabemos De qué va a ser Como todos Ya lo vamos a preparar Vamos a ser especiales Así que Hasta la semana que viene Gracias Guada Entre dichos Entre tantas palabras Entretenidas Que hay Entreveradas Decir bien Decir más Entre tanta gente Entrelazada En el hoy Entretenida Decir bien Entre abrir Entre cerrar Entre cruzar Entre cortar Entre chocar Entre los dos Corrección Entredicho